Revivir humanos con inteligencia artificial, ¿qué es esto, Anita? Bueno, una nueva moda que parece cada vez más peligrosa, ¿no? Hay que hacer un poco una aclaración. Por supuesto, tiene sus pros y sus contras. De lo que vamos a hablar es de que la inteligencia artificial, a partir de que uno le carga distintos archivos respecto de una persona fallecida, me estoy refiriendo a fotos, videos, audios, sus redes sociales quizás, lo que puede hacer es generar una supuesta persona con la cual uno se podría comunicar. Yo les decía, hay que hacer alguna aclaración. Esta moda está principalmente siendo un furor en China, no tanto en todo lo que es Occidente, porque la verdad es que los psicólogos en esta parte del mundo están muy en contra, porque lo que señalan es que una vez que uno pierde esta posibilidad de duelar sanamente a una persona, termina un poco variado, ¿no? Vamos a ver un video respecto de cómo funciona, para que ustedes se den un poco una idea, pero quizás si alguno vio Black Mirror, un capítulo donde una persona está duelando, no sé si es a su marido o a un pariente, la tecnología le permite comunicarse constantemente con ella. Ahora hay distintas aplicaciones, hay distintos softwares que te lo permiten hacer. Por ejemplo, el que estamos viendo es con video. Es decir, lo que vos podés ver después de cargar todo este tipo de archivos es ver, por ejemplo, a tu abuela fallecida comunicándote algo que ni siquiera es que vos le estás diciendo decime tal cosa, sino que como esa persona ya entendió la personalidad del fallecido, lo hace solo, ¿se entiende? Eso es lo distinto, no es que vos tomás... Como el jefe contestaba a Scarlett Johansson al personaje de Joaquin Phoenix. Eso es lo que es realmente tan sorpresivo, porque si vos quizás agarrás un video, intentás hacer un deepfake, es decir, agarrás una foto de algún fallecido, intentás que movilice, que haga gestos, pero que diga algo que vos les estás diciendo, que te dicen no es tan impresionable como sí es en estos casos. Mirá cómo lo arma. Ahí vemos cómo funciona, pero de esta forma sí es como los deepfakes, es decir, aprende la gestualidad, aprende cómo se mueve esa persona y esto lo hace a partir de videos, ¿no? Creo que lo que traumatizaría mucho, o por lo menos en mi caso, es que se trata de una persona ya fallecida, porque ahora que se está estrenando una película sobre Putin, que es una biopic sobre él, que se va a estrenar después en todos los países del mundo, y está en el Festival de Cannes, el tipo está vivo, o sea, es un director polaco que decide contar la vida de Putin con inteligencia artificial, o sea, no es que Putin actúa de Putin, ni un actor actúa de Putin, sino con inteligencia artificial, pero Putin está vivo, de última. Claro, es ahí vos estás hablando de los deepfakes, que son estos videos donde vos podés hacer que una persona haga y diga lo que quiera a partir de la inteligencia artificial también. Acá es que vuelva tu abuela, que de repente que vuelva la abuela que falleció, que te hable. En este caso es diferente, y tiene que ver un poco también con una cultura que se va modificando, ¿no? Porque en realidad también nos tuvimos que ir acostumbrando en distintas cuestiones. Por ejemplo, ¿a quién no le falleció alguien muy cercano y todavía siguen vigentes las redes sociales? O también de lo que hablan mucho los psicólogos, de volver a escuchar los audios de alguien que falleció. El psicólogo te lo va a prohibir esto. Por eso el cine le pregunto. No, te lo va por las dudas. Perdón, ¿y interactuás con la persona? Claro, eso es lo impresionante. O sea, vos le preguntás algo y te contesta. Exacto. En este caso estamos viendo uno de los modos de estos softwares que es de videos, que es de una señora que te habla por video. Pero, por ejemplo, el otro día, hace pocos días también un estadounidense creó uno que se llama DadBot, que es como un bot, que en realidad lo que hizo fue enseñarle a este robot o a este bot cómo hablaba su papá. Le dio audios, le dio cómo pensaba, las distintas cuestiones. Y de esta forma ya chatea y el papá le responde, le hace preguntas y le responde como si realmente estuviera vivo, ¿no? Ahora, qué peligroso. Y entiendo también los psicólogos que no lo recomienden, porque si el psicoanálisis te dice que tardás aproximadamente los primeros dos años en duelar a una persona que murió y ya de por sí existen hoy herramientas como, por ejemplo, los WhatsApp. A mí se me murió mi mamá hace poco y la voy a escuchar al WhatsApp. Todo esto tarda mucho más en hacer un duelo. Imaginate si decidís que no se vaya nunca esa persona y que así como vos decís, ay, yo le preguntaría tal cosa a mi mamá, ya no está para responderle, pero está para responderte. Es que hoy la tecnología te lo permite, eso es lo que es re loco. Te lo permite, como les decía recién, te lo permite un forma de video. Es agüela, por ejemplo. Es agüela no es real, es inteligencia artificial. Es inteligencia artificial y lo que se va perfeccionando es eso, es que vos la ves y realmente es muy impresionable los gestos porque son casi perfectos, ¿no? Porque toma la imagen real. Es real. Sí, pero también antes cuando nosotros veíamos deepfakes al principio, veíamos, qué sé yo, al Papa Francisco o algo por ahí que tenían algunos defectos. Esto se va perfeccionando porque por eso es inteligente, básicamente. Pero hoy la verdad es que puede estar en forma tanto de video, como veíamos ahí en el ejemplo, como forma de audio, que fue como surgió, como una aplicación, que yo me acuerdo que lo contamos también en un noticiero, que era una aplicación donde vos te podías bajar y respondías 100 preguntas acerca de qué pensabas de la vida, de cómo era tu vida y demás. Después esa aplicación se la enviabas, no sé, a un hijo quizás, que la heredaba, por eso la aplicación se llamaba MyHeritage, donde esa persona la heredaba y el día de mañana te podía chatear con vos porque sabía como vos pensabas, sabía lo que vos querías de un montón de cuestiones y si vos no estás más en este mundo, ahora te permite comunicarse con vos. Anita arrancó su columna diciendo que podría ser tranquilamente un episodio de Black Mirror y lo que nos enseñó Black Mirror en el momento cuando tratábamos de entender qué nos provocaba y a dónde nos llevaba la tecnología, no hablaba muy bien. Decía que claramente todas estas cuestiones tecnológicas, tarde o temprano, nos podrían llegar a complicar emocional y psíquicamente a los humanos. Lo pongo como duda igual. No, no, no es una duda. Yo lo estoy poniendo como duda. Es cerciorada. Necesitaríamos y esperaríamos cuántos años hay que esperar para ver cómo repercute esta intención o este uso en las personas a futuro. Pero vos sabés que aparte, una cosa es el daño psicológico que le provoca a la gente que no puede terminar de hacer el duelo de esta manera, ¿no? Por más que termine siendo una elección de uno hacerlo o no hacerlo. Y la otra también es el derecho de la persona fallecida. O sea, hay toda una discusión legal con el tema del derecho al olvido. Y sí, bueno, eso. Y sí, bueno, pero... Respecto de lo que ustedes señalaban recién, yo les decía, obviamente todo se va acomodando, ¿no? Pero los perfiles, por ejemplo, ¿qué tuvieron que hacer las redes sociales con los perfiles de las personas que parecía como que seguían vivos pero en realidad estaban muertos? Bueno, empezar a moldarse esa situación porque ¿qué pasa? A alguien que, no sé, que pierde a alguien en un accidente, ¿no le sirve tener el recuerdo, por ejemplo, de Facebook constantemente diciéndote, che, hoy es el cumpleaños de Marita y Marita ya no está. Entonces, todos nos vamos a moldar un poco. Lo que sí se sabe ya es que bien a la psiquis no te hacen. Hay testimonios, Anita. Veámoslos. Dale. Hemos usado el audio que nos enviasteis y lo hemos clonado a través de inteligencia artificial para que podáis hablar con vuestro ser querido. Guau. ¿Queréis participar? Sí, claro. Sí, claro. Anda, claro. Sí. Porque le echo mucho de menos. Quiero volver a escucharla. Quiero hablar con ella. ¿Preparada? Sí. ¿Cómo estás, Alba? Soy tu yaya. ¿Cuánto tiempo, verdad? Mucho. ¿Cómo estás, Mila? ¿Ves? Bien, mamá. Muy bien. Echándote de menos, pero muy bien. Erika, hola. Hace mucho que no hablamos. ¿Cómo estás? ¿Me has echado de menos? Mucho. Hace mucho que no hablamos. ¿Cómo estáis? Qué fuerte. ¿Se parece a su voz? Sí. ¿Qué te parece esto de la inteligencia artificial, hija? Súper chulo. Si es para hablar contigo, súper chulo. Contadme qué cosas os han ocurrido desde que ya no estoy. Uf. Pues una muy bonita. ¿Qué vas a hacer, abuela, otra vez? ¿Crees que entre tú y yo nos quedó alguna conversación pendiente, hija? Puede ser. Creo que a lo mejor en el momento de tener hijos puede ser de cómo cuidarlo. Claro. Ahí está. Es muy suave. Tengo la voz de mi madre como abuela para mi hija en un futuro, en el caso de que no la haya conocido. Viste como pensar en esto de no soltar al otro, ¿no? Claro. Es que en realidad en el video se nota perfecto que es que realmente las personas en ese momento como te dejan llevar por las emociones no sos consciente de que la otra persona no está realmente. Entonces le contestan. Y es el perfil de esa persona. Claro, está contestando a un bot, a una ficción. Entonces ahí está el peligro. Es lo que hablábamos con Anita antes sobre una serie que se llama Servant que es una serie que utilizaba un muñeco que en realidad era un bebé hecho con realismo para que las mujeres hicieran sus duelos de perder hijos. Obviamente que el director Yamalán después habla sobre el trastorno que le puede generar a una mujer no poder duelar a su bebé muerto y tenerlo en esta situación de que va viviendo a lo largo del tiempo. Es muy traumático. Hace poco le contaba a Anita que vi un video justamente de unos padres que tenían una proyección visual de su hija fallecida que le habían hecho con inteligencia artificial una reconstrucción de la hija y la hija también no interactuaba pero les hablaba. Como un holograma. Como una especie de holograma. Y para mí era terrible. O sea, es un dolor terrible. Es un puñal. Pero los padres lo querían porque querían verlo una vez más. Es que ahí está el detalle de no poder soltar. Son más de 10 los programas que proponen esto en distintas partes del mundo. Yo les decía sobre todo en China. En China realmente es como un furor. En Argentina país de psicoanálisis no creo realmente que llegue a... Pero ¿sabes qué? Vuelvo otra vez a lo que plantea Black Mirror y demás. No estamos en el tiempo todavía para juzgar si esto es bueno o malo. ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué digo esto? Porque me parece que este tipo de situaciones que tienen y que engloban inclusive al mundo entero y a nuevas generaciones que ya no tienen nuestra misma realidad psíquica. Mi hija ya no tiene la misma realidad psíquica que tengo yo por un montón de razones tecnológicas y la señaló Anita que es la reina de todo esto. Me parece que a futuro podríamos llegar a sentarnos a hablar como hologramas nosotros y hablar sobre este momento de otra forma. ¡Qué miedo! Mientras tanto se recontra, sacude. Pero todavía no sé si estoy a la altura de decir que es algo negativo. Que todavía no lo sé. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!